Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando. Este Jueves Santo se llevó a cabo la celebración de la Cena del Señor aquí en Catedral con nuestro Señor Obispo. Hoy por la mañana se realizó el Viacrucis aquí en Catedral, al interior del claustro, y concluyó con la meditación de las siete palabras. En la transmisión que tuvimos del Viacrucis, se pudo observar a las personas que participaron del mismo con un relicario. Este relicario contiene una astilla de la Santa Cruz y está expuesto normalmente en el Museo de Arte Sacro de Catedral. Hoy por la tarde comenzó la novena de la Divina Misericordia aquí en Catedral con el Padre Tomás Toral, que se transmitió a través de las cuentas de Monseñor Ramón Castro. Los invitamos a participar durante estos nueve días. A las seis de la tarde tuvimos la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo aquí en Catedral con nuestro Señor Obispo. Nuestro Señor Obispo hace un llamado a las autoridades para que apoyen al personal de hospitales por la emergencia sanitaria del COVID-19. Agradecemos también al Instituto Morelense de Radio y Televisión por transmitir las celebraciones que se llevan a cabo en la Catedral con nuestro Señor Obispo, para que así podamos vivir la cultura de nuestra fe desde nuestra iglesia doméstica. Y les recordamos que el día de mañana celebramos la Vigilia Pascual aquí en Catedral a las siete de la tarde. Los invitamos a seguir las transmisiones a través de las cuentas de nuestro Señor Obispo Monseñor Ramón Castro y a través del canal del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando.